Música Estamos dando inicio a esta semana del tercer aniversario de la nacionalización de la empresa Cantebé por parte del gobierno bolivariano y bueno, como primera actividad tenemos una exposición museográfica de pintura, escultura, técnicas mixtas que, digamos, están siendo presentadas por nuestros propios trabajadores y trabajadoras dentro de esta comunidad, digamos, de trabajadores y trabajadoras de Cantebé tenemos una cantidad de artistas y entonces aquí tenemos la participación protagónica de nuestros trabajadores haciendo esta exposición para la comunidad caraqueña en general. También estamos acá con la presentación de un concurso infantil de pintura con hijos e hijas de trabajadores de manera que, digamos, conjuntamente estamos haciendo las dos exposiciones y bueno, esto forma parte de cómo hemos estado abriendo estos espacios aquí la sede principal de la Cantebé en la avenida Libertador se ha convertido en un muy activo centro cultural que abrimos para toda la comunidad de Caracas los días miércoles en la tarde, los días domingos hay usualmente conciertos abiertos para toda la comunidad y también estas exposiciones artísticas que hacemos de cuando en cuando y no solamente aquí en la sede de la avenida Libertador sino que estamos buscando hacerlo por distintas ciudades del país Tenemos aquí el octavo concurso de pintura infantil Cantebé que tiene como tema ahorramos energía, protegemos el planeta ya llevamos ocho años haciendo este concurso que tiene como finalidad obtener los tres primeros lugares para que sean estampados en la franela que van a vestir los niños en el plan vacacional que se va a realizar durante el mes de agosto Tenemos tres categorías de participación tanto niñas como niños de 5 a 7 años, de 8 a 10 años y de 11 a 13 años La selección se hace a través de nuestro SAP Portal a través de la votación directa de cada uno de los empleados y ahí quedan los finalistas que son los tres primeros lugares que van a ir en la franela Son hijos de los trabajadores de Cantebé y sus empresas filiales Estoy participando junto a mi hija Paola Meneses que está conmigo acá en esta exposición que tiene que ver con pintura infantil nos da la oportunidad tanto a los niños como a nosotros los padres a los representantes de contribuir de dar un granito de arena para hacer y tener un poquito de conciencia con respecto al ahorro de la energía de que tenemos que cuidar los recursos naturales ¿Cuántos años tiene, Paola? 6 ¿Cómo te sentiste tú cuando hiciste ese dibujo? Me sentí bien porque se dibujó Bueno, a mí me gusta la reclusión natural porque la profe siempre nos da la tarea de eso ¿Sobre el ambiente? A veces porque ya no los dan Ya no, nada ¡Qué malo!